...el Twitter de la Marina de Guerra del Perú que anuncia la colaboración de expertos en rescate, además de miembros del Ejército también que colaboran en estas acciones, ¿no? Ahí lo estamos observando en imágenes y dice, en trabajo conjunto, personal de la Marina de Guerra, Policía Nacional y bomberos voluntarios realizan labores de búsqueda y rescate de víctimas tras el trágico accidente del bus de la empresa San Martín de Porres en el abismo en Serpentín de Pasamayo, ¿no? Es el comunicado entonces que ha dado la Marina de Guerra del Perú porque continúan las labores para rescatar todos los cuerpos que hay atrapados en este bus que se dice tenía 53 pasajeros aparte de la Terra Mosa y también el conductor del vehículo. Un accidente trágico que ha ocurrido en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte. Todos regresaban de Huacho, todos los pasajeros, hacia Lima cuando un tráiler se despistó, cuando invadió el carril del bus, dicen que por un desperfecto en las llantas, terminó impactando contra este bus, ocasionando que el conductor pierda el control y lamentablemente caiga a este abismo con más de 100 metros de altura.